Ay, Mirko, yo ya creo saber qué fue lo que pasó. ¿Qué? Me temo que Daisy está en el... Bampilimbo. ¿Qué? Zaira, ¿qué hiciste? ¿Qué le enseñaste? Ay, no, qué pena, no fue mi culpa. Ella quería que yo le enseñara la bilocación. ¿La biloc... La bilocación? Sí, sí, tenemos que... Tenemos que hacer algo ya. Ya debe estar llegando la guardiana para darle el check-out. Yo necesito un voluntario que vaya a rescatarla. Yo voy. Yo tengo que ir a rescatar a mi amor. No, Mirko, espérate. El Bampilimbo es un lugar muy peligroso. Se pueden quedar encerrados allá para toda la eternidad. No me importa. Yo prefiero quedarme en el Bampilimbo toda la eternidad encerrado con Daisy en vez de quedarme aquí solo. Bueno, espérate. Primero tenemos que ir a donde Lucía. Ella es experta en la materia. Vamos al mundo mortal. Por la puerta trasera, sí. Mientras tanto, yo pienso... ¿Qué hacemos con los dos guardianes que la quieren despedir? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Según este libro de 1200 Hay un portal que se abre cada determinado tiempo Y lo hace por 24 horas No, no, tenemos que ir a rescatar a Daisy ya mismo Vamos, vamos No, no, pero ustedes no, ustedes no son los papás Podrían quedarse allá, ¿qué pasa allá con Vicente? Yo voy por ella Mirko Yo por Daisy hago lo que sea ¿Qué fecha vampira es hoy? 17 del mes Fénix 17 del mes Fénix Eso quiere decir que hoy es el día en que se abre el portal Y Mirko, tienes exactamente dos horas para ir a rescatar a Daisy Espera, ¿cuándo se vuelve a abrir? Oye, oye, ven ¿Eso qué es? Es el portal Si lo traspasas tú sola, te caes al vacío Y estarás toda la eternidad cayendo y cayendo ¿Y si no voy yo sola, sino que tú me acompañas? Nos caemos las dos La única manera de pasarlo Es que alguien venga a buscarte Pero... En dos horas se cierra Y vuelve a abrirse en... ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¡500 años! ¿A gusto a Daisy? ¿No conoces a una chica llamada Daisy? ¡No, no! ¡Daisy, mi amor! ¿Estás bien? ¿Mi amor? Mirko, yo no soy tu amor Mi amor es Max, pero... Gracias por venir a rescatarme No saben lo que pasaba Aquí es horrible Me quiero ir Daisy Yo no vine a rescatarte ¿Qué? Yo vine a decirte que tienes que ser mi novia O te quedas aquí para siempre ¿Qué? Es que... Desde que llegué al Bampilimbo No escucho tan bien ¿Me repites la pregunta? Lo que escuchaste O aceptas ser mi novia O te quedas aquí en el Bampilimbo Para siempre Mira, Mirko Yo de verdad te agradezco infinitamente Que hayas venido a rescatarme Pero es que... Tú no puedes obligarme a quererte Sí puedo ¿No? Sí Y vas a ver que las cosas Cuando son forzadas luego Se vuelven naturales, Daisy Mira Max Max algún día va a morir En cambio, nuestro amor Siempre será eterno Bueno, decídete rápido El portal está a punto de cerrarte Y se volverá a abrir Dentro de 500 años ¿O es que no quieres volver A ver a tu familia? Listo Está bien, Mirko Ya, bien Ok, yo... Yo... Yo voy a ser tu novia Sí Ah, sí Lo dices solamente para escapar de aquí Y luego volver con más No, 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 no Lo digo en serio Mira, te lo prometo Es más De ahora en adelante De ahora en adelante Soy solamente tuya Sí ¿Segura? Sí Perfecto Entonces vámonos Su familia te está esperando Ay, Max Bien ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué? Ay Muchas gracias por Por demostrarme Que el Bampilimbo No es tan malo como parece Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Alguien quiere ir con nosotros? No, gracias Preferiríamos quedarnos aquí Ya le hemos tomado cariño Y es divertido No hay jefes No hay empleados No hay amos No hay esclavos Aquí todos somos iguales Vamos Vamos Rápido Para más contenido Suscríbete A nuestro canal de YouTube